Este no tiene nada de particular, nada raro, ya hicimos algunos parecidos a este Lo voy a repetir como ejercicio Yo sé que cuando me dicen que el módulo es igual a un valor constante o menor o igual, o mayor o igual el límite va a ser una circunferencia con este radio Todos los vectores que tienen, o todos los complejos que tienen un determinado módulo Pero cuando está restado el z genérico, que es un z igual a x más y por y cuando se le resta otro complejo es como que yo corro el centro de esa circunferencia a ese complejo Esto lo voy a ver así, z menos 1 más 2y y digo, esto es z0, el centro de esa circunferencia de radio 2 perdón, círculo porque está incluido la parte interna así que la voy a dibujar Voy a dibujar z0, que es 1 en x, 2 en y y a partir de este centro voy a dibujar una circunferencia de radio 2 y tomo toda la parte interior Eso correspondería a esta primera parte del conjunto el borde y el interior de esta circunferencia ¿Qué me falta plantear ahora? La otra desigualdad, la otra condición Imaginario de z era la y, la componente imaginaria sin la unidad Esto es, y es mayor o igual que x, que es la parte real, menos 1 Bueno, eso es Una recta, ¿sí? Que pasa por menos 1 y tiene pendiente 1 O sea, esta recta pasa por menos 1 tiene pendiente 1 y sería el límite Como me piden que y sea mayor o igual es la parte de arriba O sea, que el conjunto completo es lo que está arriba de esto para allá y además acá adentro lo voy a marcar así incluyendo los contornos porque las desigualdades son con menor o igual, mayor o igual es esta circunferencia y este mordiscón no va nada más que eso ¿Lo puedo hacer con ecuaciones? ¿Ecuaciones de circunferencia? Sí, pero la verdad es que no vale la pena No me voy a complicar la vida porque voy a llegar a la conclusión de que tengo de acá la ecuación de una circunferencia de la parte interna Podríamos plantearlo, vamos a hacerlo vamos, no nos vamos a quedar con las ganas va a ser x más y por y menos 1 más 2y en módulo menor o igual a 2 Voy real con real imaginario con imaginario y digo el módulo de esto menor o igual a 2 ¿Cómo es el módulo? x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado raíz cuadrada menor o igual a 2 elevo ambos miembros al cuadrado y me queda esto que es la ecuación de una circunferencia con este centro 1 menos 2 recuerden que siempre acá debe quedar un signo menos para ver las coordenadas del centro entonces 1, 2 queda el menos en la fórmula que es esta como es menor o igual a 2 el radio es todo el borde y la parte interior y la otra es una recta que no tiene ninguna cosa rara ecuación de la noche 4 2 1 2